Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial que se desprende desde el Congreso Nacional de la República, que ha eliminado el artículo 28 y 53 del nuevo Código Penal, donde libra responsabilidad sobre las calumnias a directores y dueños de medios de comunicación, al igual que altos jerarcas de las Fuerzas Armadas. Los responsables serán quienes cometan violaciones a los derechos humanos. Con la modificación del Código Penal, se responsabilizaba al periodista, después al director del medio de comunicación donde trabaja el periodista, y también al dueño del medio de comunicación donde trabaja el periodista. Pero ahora solamente con esta modificación se va a responsabilizar al periodista. Vamos con Alex Cáceres, que se encuentra en conferencia de prensa, que da el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Gracias, compañeros. Sobre este tema, vamos en estos momentos a escuchar al presidente del Congreso Nacional, que dialoga con nosotros sobre estas dos reformas, presidente, que se ha aprobado, para que nos lo expliquen, ¿qué consiste? Bueno, mire, lo que entiendo yo es que se aprobó, o que no se aprobó, se sacó del Código Penal esa situación de que la solidaridad o corresponsabilidad que hay entre el medio de comunicación y el periodista. En el sentido que si hay algún fallo contra un periodista por difamación o por calumnia, que conste que yo creo que la calumnia ya no está penada en el nuevo Código Penal, si el periodista recibe una multa, no la puede pagar el medio de solidario con él. Ese era el espíritu del Código Penal, eso se quitó, pero sigue vigente en el Código Civil actual. Entonces está en el ámbito civil, es eso. Y lo otro que se aprobó es que cuando se violentan derechos humanos, si alguien no le ha dado la orden, el que lo comete es el responsable. O el que se pueda demostrar de manera expresa, se lo ordenó. Pero no es que vamos a ir, que porque el soldado cometió un delito, toda la cadena de mando va a ir hasta el presidente de la república, que tal vez no se da cuenta de lo que está pasando. Eso es, cuestión de justicia. Además, todo eso está claramente explicitado en el Tratado de Roma sobre esta violación de derechos humanos. y Honduras es signatario de ese tratado. La responsabilidad, presidente. Esa es una interpretación que usted o cualquier otro le puede dar. Eso tiene un sesgo político. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de poner las cosas en la dimensión correcta. ¿Quién comete la falta es responsable o si hay una orden expresa que se pueda demostrar? Si le doy por escrito, ¡máteme a Alex Cáceres! Entonces es responsable. Pero a fin no. Presidente, entonces la violación de los periodistas de la presidencia que se iba a declarar del Código Penal a los políticos de la presidencia... No, todavía no hemos construido ese consenso. ¿Ya hay avances? Sí, estamos platicando ahí. Presidente, ¿y estas reformas fueron consensuadas con el Colegio de Periodistas de Honduras para llegar a estos consensos sobre estas reformas? ¿Se dialogó con el presidente del Colegio de Periodistas? Sí, estamos en prevención de diálogo. La posición del Colegio de Periodistas es clara de que deben diludirse en el ámbito civil. Señor presidente. El presidente del Congreso Nacional sobre lo que está ocurriendo. Bueno, escuchemos rápidamente sobre otro tema que ha expresado el presidente Reynaldo Sánchez. No, yo entiendo que Reynaldo lo que está diciendo es que aceleremos la discusión de las reformas electorales pendientes. ¿Qué más profunda quiere que haber cambiado el sistema administrativo y un tribunal de honor? ¿Él habla de que no es suficiente? No, yo estoy de acuerdo con él. Falta todavía la normativa que va a regir eso. Pues el barco jurídico ya lo creamos con esa reforma que hicimos en constitucional. Y estamos avanzando, como les digo yo, sin pausas, pero sin prisas. Ustedes mismos han trasladado a la opinión pública que quiere mayor transparencia, mayor consenso, mayor visibilidad en la discusión. Eso es lo que se está dando. Ahora, si quieren que aprobemos las cosas a Matacapallo, son otros cinco pesos. Entonces, ahí hay que llegar con el más amplio grado de consenso. Bien, el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Dos reformas se han aprobado en el Congreso Nacional, artículo 28 y artículo 153. Uno es para la responsabilidad a aquellos que cometen violación a derechos humanos. Hablamos de las personas de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ya no serán sancionados los que emiten la orden, los jerarcas de las Fuerzas Armadas, sino quien cometa la violación de los derechos humanos. Así lo ha manifestado el presidente Mauricio Oliva en estas reformas. Y en torno a los periodistas, se ha manifestado que en esta explicación debe ser responsablemente directo quien cometa la irresponsabilidad del ilícito y no el director o el dueño del medio de comunicación, según la reforma al artículo 153 del Código Penal que se ha eliminado, el 28 y el 153 que hablan sobre el tema de los derechos humanos y las responsabilidades en torno a la calumnia de los periodistas. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.